Hola, hola, ¿cómo están? Como dice el título, aquí, la Navidad en tiempos de COVID, suena como el libro de fantasía. Pues yo les cuento que esta Navidad la voy a pasar sola, 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 sin nadie. Este año ha sido muy difícil, de verdad, o sea, ustedes no se imaginan lo difícil que ha sido este año. O sea, para todos, no estoy diciendo que solo para mí, pero en este momento, que es la Navidad, que son los momentos en los que uno quiere estar con la familia, como los momentos en los que usted quiere estar con esa gente que quiere tanto y estar sola en otro país es muy difícil. Realmente les cuento que es demasiado difícil. En esta Navidad yo estaré sola, mi novio se fue para la Sicilia, que es la parte sur de Italia, la parte de abajo, donde está la punta de la bota. Él se fue, se fue a pasar con su familia, como aquí en Roma estamos en zonas por el contagio, entonces hay zona roja, zona yala. En la zona amarilla, zona yala, perdón, no se puede expostar de una parte a otra, se va como de una ciudad a otra. Como él tiene su residencia donde él vive, es allá, tiene su dirección de vivienda en esa parte, él se pudo ir. Pero yo como tengo mi dirección de vivienda aquí en Roma, no me pude moverme, tengo que quedarme aquí. No estoy trabajando porque el 24 y el 25 no se puede salir a ningún lado, no se puede haber más de 6 personas en la casa. Entonces, yo como no tengo a nadie, yo me quedé aquí solita en mi casa. Hasta el 25, el 26 ya se puede salir, pues, normal. Y el 31 y el primero va a ser lo mismo y el 6, 5 y 6 es lo mismo. Entonces, no se puede mover para ningún lado, no se puede salir, aquí se llama cobrefuego, que tú no te puedes mover de un lado para el otro. Entonces, te tienes que quedar todo el día encerrada en tu casa. Ahí puedes salir solamente a la droguería, al supermercado o si tienes que ir al hospital por alguna urgencia. Pero, pues, yo como soy triste y sola, sí, entonces no pude salir a ningún lado. Hoy estaré aquí, hoy 24, estaré aquí sola en mi casa, mañana 25 de Navidad estaré también acá en mi casa sola. No voy a abrir regalos porque no tengo regalos, tengo el mío para mí, de mí, que lo hice. Ya me lo vi anticipado. Estoy esperando que me llegue porque lo compré online, entonces, aún no me ha llegado, no sé cuándo me llegará, pues, con esto. Todo está súper difícil, lo que es envíos y todo. Entonces, no sé cuándo me llegará. Pero, igual, estoy contenta, estoy muy feliz de estar bien, de tener mi salud. Entonces, me hice la prueba, soy negativa, soy negativa. Entonces, estoy súper feliz, estoy súper feliz de estar aquí, de haber compartido, de haber conocido. De verdad que ya llevo dos años y medio acá en Roma y es fantástica, chicos. O sea, ustedes no saben lo hermoso que es Roma. Tiene sus ventajas, tiene su desventaja, como todo. O sea, el choque cultural es inmenso. O sea, la forma en la que nosotros nos expresamos, nuestra forma de comer, nuestros modismos, todo es totalmente diferente. Cuando usted sale del país y te das cuenta de cuánto es diferente tu país respecto al otro, es una cosa que, o sea, nadie te lo puede contar porque son experiencias únicas y vividas. Entonces, por eso mi Navidad en este tiempo de COVID es en casa, sola. Entonces, hoy dije, no, pues les voy a hacer el video de cómo voy a hacer esta Navidad. Estaré sola, no voy a hacer ninguna comida de Navidad, no voy a hacer nada. Estaré viendo videos, películas de Netflix, no sé, videos en YouTube, divirtiéndome, bailando sola. Al menos sacándole la buena energía a esta pandemia mundial que nos ha dado la oportunidad de aprender muchas cosas. Yo estuve estudiando un poco de chino. Me encanta ese idioma. También un poco de francés. Este tiempo medio para aprender eso me he estado ejercitando. Realmente soy muy perezosa, pero lo hago. Y mejorando un poco mi inglés. Y mejorando el italiano. O sea, este año tuve un poquito de cosas. Entonces, si me preguntan qué tanto he aprendido, pues yo creo que un 20, 20 de todo. Y de los ejercicios estoy muy juiciosa. Pero a veces tengo que ir a trabajar, a veces no. Pero esta semana ya no tengo que ir a trabajar. Ya me quedaría aquí todo el día en la casa. Entonces, les quería contar cómo ha sido aquí, cómo nuestra vida acá en Roma, cómo se está viviendo esta Navidad en este tiempo de COVID. Yo les quería agradecer, les quiero mandar un beso, les quiero desear a todos una feliz Navidad. Que lo pasen muy rico con sus familias y con las personas que más quieren. Sus novios, su mamá, su papá, sus hermanos. Con todas las personas que ustedes tanto quieren y que estén muy felices. Y miren que esto va a pasar y que vamos a cambiar el mundo. Y que nos vamos a dar más oportunidades de vivir, de salir, de acosar y de aprender mucho todo lo que cada uno quiera hacer. Bueno chicos, yo los quiero. Bien, besos. Recuerden sus... Gracias. Gracias.